Y ahora tú que me dices mala mujer, que tú tienes, anda Y ahora que, que me dices, vas por ahí y me sobra Ya ves cariño, ves cariño, tu desamor te hizo daño Tanto lloré por perderte, tanto sufrí más que nadie Ya ves cariño, ves cariño, y ahora que, que me dices Tu mamá tiene la culpa, también la tiene tu papá Y ahora que, que me dices Rodando vas por el mundo, con un dolor tan profundo pobrecito Y ahora que, que me dices Ah, traicionera Y ahora que, que me dices Juega, juega, juega Vaya Y ahora que, que me dices Y ahora, que me dices Y ahora, que me dices Amina, amina mulana con bastante sabor Eso es, la palma Sá, 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 sá ¡Oye! Y ahora que, que me dices Rompe esos huevos caballeros, rompe esos huevos Y ahora que, que me dices Tu mamá tiene la culpa, tu papá también la tiene Y ahora que, que me dices Ah, traicionera Y ahora que, que me dices Y ahora que, que me dices Juega, mima, juega, juega Y ahora que, que me dices Y ahora que, que me dices Poner todo por la vida Como una cosa perdida Y ahora que, que me dices ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? ¿Y qué me dices ahora? ¿Qué más dices? ¿Qué me dices? ¡No por tu puta! ¿Qué me dices? Ahora va robando todo el mundo ¿Qué me dices? ¡Me conviene! ¿Qué me dices? ¿Qué me dices?